Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer Dos copas hay y un lugar vacío frente a mí Ya es un hecho mi soledad, debo esforzarme para comprender que hoy no estás más Impresionante Felias esta noche para mí es muy difícil dominar la depresión Camino por el parque y sombras mil y la llovista me recuerda a tu calor Oh no 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 es tentador Enfrente vivo el vaso de licor Y día a día te extraño más y cada noche subta con mi corazón ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No he querido a nadie como a ti, no he a nadie extraño como a ti Quiero detener mi corazón, quiero dar de fin a mi dolor Tal vez mañana brille el sol y su calor permita que en mi existir Vuelva la ilusión de nuevo junto a mí Tal vez mañana brille el sol Y su calor permita que en mi existir Vuelva la ilusión de nuevo junto a mí Vuelva la ilusión de nuevo junto a mí Vuelva la ilusión de nuevo junto a mí